¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Pinceladas, que tengas un muy bonito día, hoy les voy a hablar del Raijin, pero les voy a ser sincero de verdad, o sea, no les voy a caer a Koa, van a ver que aguanta demasiado, pero les voy a explicar por qué aguanta tanto, obviamente, la gente que se sorprende que tengo tanto platino, tanto AU, tantas pilas de energía, es porque esta cuenta, esta cuenta es de youtuber Pixonic, me la da, para yo hacer videos, ¿sí? Ok, fíjense, tengo todo maximizado, y en el piloto hay unas dos cositas que son bastante importantes, esta que se llama mecánico, que el Raijin repara una parte de su durabilidad, es muy buena, esta que se llama experto en defensa, aumenta los puntos de defensa de Raijin, mientras su habilidad está activa, muy buena también, ¿sí? en modo bastión allí, y la otra que me gustó, experto en escudos físicos, 30% más de durabilidad al escudo físico, esas son buenas, y obviamente que la de conductor, que me dé más velocidad, también me gusta, ¿sí? lo otro que les voy a ser sincero, que es la causa principal, es esto, yo les estaba hablando en estos días, déjame tu opinión, ¿qué piensas de esto? este microchip antes, creo que era 30 puntos de defensa, o 40 en este nivel T4, y si no me equivoco, duraba 6 o 7 segundos, ahora son 80 puntos de defensa, y dura 10 segundos el efecto, ¿cómo funciona? simplemente accionas, reparación, o reparación avanzada, y listo, se acciona durante 10 segundos, yo le coloqué 2 gente, tenía 160 puntos de defensa, bastante, y aparte tenía estos escudos locos, y se acciona, cuando recibo 150k de daño, se acciona un escudo de 140k de durabilidad, aparte de eso, tenía esta habilidad del dron, este dron está buenísimo gente, yo no sé, de verdad que esto está súper súper fuerte, si el robot recibe más de 100k, durante 3 segundos, recupera, una parte de la durabilidad, que se puede recuperar, si, o sea, de ese pedacito, que a veces uno tiene chance, de poder sanar, bueno, 58%, está bien, está bien, lo otro que les voy a mostrar, es a este bebesote, esto que está nuevo, pero lo utilicé con estos módulos, yo les voy a explicar por qué, cuando hagamos el vídeo allí, cuando se los muestre, y utilicé estas armas, ok, funciona o no funciona, ese bendito Raijin, de verdad que yo no tenía mucha fe, a este robot, en Liga Campeón, ya lo había utilizado antes, con armas sónicas, les voy a dejar unas historias, es más, hay una historia ya del Raijin, si ya la viste, déjame en los comentarios con armas sónicas, y les voy a dejar más, ok, acá me equivoqué, fíjense que acá me planto, pero comienzan a llegar muchísimos enemigos, pero así les sirve para que ustedes se den cuenta de todo el daño que aguanta esta bestia, acá perdí ya prácticamente los escudos, pero fíjense todo el daño, le accionó el escudo Aegis, accioné los microchips, tanqué daño como loco, fíjense todos los que me estaban atacando gente, y de verdad que sí que sí aguanta muchísimo, ahora pasaba lo mismo antes del balance de los microchips de los drones, pasaba casi que lo mismo gente, con drones menos chetados, y pasaba mucho, y casi que igual sí, aguantaba muchísimo la pelea, entonces este robot sí que funciona como tanque, cuáles son las armas que más me parecen efectivas, las sónicas y estas lanzallamas, pero por qué las sónicas y las lanzallamas, porque hay demasiados enemigos también tipo tanque y estas armas son efectivas, fíjense ese detalle, este Toxic Avenger fue el mismo que le destruí el Fenrir allí, y él vino por la venganza gente, sea que me mata o no me mata, ustedes qué opinan, estoy casi muerto, déjenme en los comentarios allí, sea que me va a matar o yo me lo puedo llevar, a veces me pasa eso, a veces la gente no sé, se unen, me atacan dos o tres, cuando me ven con un robot así, y me matan muy fácil, pero fíjense acá, él vino, él se vino, y mis aliados obviamente que me ayudaron, pues yo me llevé ese aquí, un saludo si es que es parte de la comunidad acá del canal, y me quería destruir, un saludo allí a Toxic Avenger, no sé el nivel, capaz de a nivel 10, 11, 12, no sé qué nivel era, pero bueno, un saludo allí, me pareció cómico que, como que, ah, me mataste el Fenrir, te voy a matar con el falco, bueno, este de allí es muy bueno gente, el que tenía la duda si funcionaba, sí que funciona, pero, va a salir costoso, o sea, tienes que tener buenos microchips, no tanto módulos pasivos, no es como el Fenrir, que necesita bastante inversión, módulos, pilotos, etc., pero sí que necesita unos buenos microchips, y un buen piloto, este Raijin, para que pueda funcionar bien, y este Raijin, tuviese más espacios, o zócalos, para los módulos pasivos, mínimo unos 3, uff, me imagino que sería una bestia, como tanque, una bestia, porque aguanta muchísimo, muchísimo el daño, pero bueno, lastimosamente, solamente tiene uno, así que no, no se le puede hacer mucho, con el módulo Lace Stand, es mucho mejor, pero bueno, que haya un poquito más de durabilidad, bueno gente, este otro amigo, que estoy utilizando, el famoso Tear, lo tengo con la Quaker y la Punisher, acá la tengo, de verdad que esta combinación me ha parecido efectiva, les quiero hacer algunos videos con combinaciones mutantes, entonces, voy a ver si esto me resulta bien o no, lo he estado probando, y me ha gustado, si, me ha gustado bastante, acá tengo otro tipo de drone, un drone, que me da, acá me está dando, más bien, ataque, me da 35, me da 70% de ataque extra, cuando utilizo reparación avanzada, si, les explico para que ustedes vayan viendo el video, y sepan que estoy haciendo, si, porque a veces, pues, ustedes me preguntan, como es que aguanta tanto, o como es que hace tanto daño, los robots, o lo que estoy utilizando, entonces, les voy a explicar, allí, este, está utilizando un drone, que le da 70% más de daño, que es bastante, digamos en los comentarios, si, no es bastante, es bastante daño, que aumenta, lastimosamente, quería utilizar al Charanga, lo, lo estoy testeando, si, y, eh, termino sacrificando al Tir, lo termino sacrificando, porque vi que se me llenó, eh, la energía del Titán, y dije, bueno, voy a sacarlo, para poder probarlo unos 5 o 4 minutos de batalla, ya que vi, que había, mira, fíjense, allá hay un Aumil, y ya sacaron otro, y había otro allá, y yo tenía el Charanga con Gendarme, si, y quería ver qué tan efectivo es, también se los voy a mostrar con Full Caneo Reactor, eh, quizás, quizás lo suba a mi otro canal, que no he subido cosas, pero quizás lo suba, y yo se los muestro allí, si, pero fíjense, un consejo que les doy, cuando se consigan a un bendito Charanga, y tú tengas un Aumil con buenas armas, buen, buen nivel de armas, atácalo, atácalo, porque es muy fácil de matar el Charanga, la habilidad del exilio, ah, pinceladas, pero, ¿por qué no la aplicaste en la habilidad del exilio? la habilidad del exilio, esa que es parecida al Face Chief, pero que tú se la aplicas al enemigo, solo tiene un alcance de 350 metros, solo tiene un alcance de 350, quiere decir que tienes que estar muy cerca, para poder yo aplicarte esa habilidad del exilio, ojo con eso, porque yo siento que la gente no se me acercó, porque pensaba que le iba a hacer algo de eso, y eso no te hace mucho, que digamos, sino pues te paraliza allí más nada, ¿sí? y bueno, no puedes hacer más nada, te quedas como invisible, acá habían tres Aumil del lado este, si se fuesen unidos me fuesen matados, porque yo apenas tenía un aliado titán allá, allá al lado, ¿sí? a pata, pero, bueno, fíjense, de verdad que el charanga tiene el detalle que es que hace demasiado daño con los cuatro módulos de asalto, hace demasiado daño, y aparte tiene la habilidad esta, que aumenta el daño, no sé si sigue siendo 40%, igual que en el test server, porque en la descripción no me dice cuánto aumenta, no me dice por ningún lado, déjenme en los comentarios si ustedes saben cuánto daño aumenta el charanga definitivamente con esa habilidad, ya en este punto, había perdido más del 50% de la durabilidad, pero salió el nodens, pero fíjense cómo el nodens ese se confió, y casi que lo matan, ahí ya perdió una arma, él me hacía señas, como que es espada de palente para acá, papá, pero yo no quería que perdiéramos la baliza del centro, ¿sí? pero fíjense el daño que hace este charanga, de verdad que es bastante, bastante fuerte, son mejores que las armas cataclismo, yo creo que depende de tu gusto, pero a mí en lo particular me gustan mucho más las armas cataclismo, porque siento que son más precisas, siento que son más precisas, y siento que recargan más rápido, fíjense que este amigo vino para acá, él dijo, están medio muertos, lo voy a terminar de matar, ahí le apliqué exilio, fíjense que le apliqué exilio, y apliqué full power, y lo terminamos matando muy fácil, de verdad que el charanga, yo me lo imagino, con un nodens al lado, y va a ser muy pero muy letal, muy pero muy letal, gente, hice una prueba con mi charanga, con las armas nuevas, estas Kite, que son tipo camper, y estas, y estas le ganan a las hoters, entonces dije, bueno, voy a jugar con esta, porque me parecen mucho más efectivas, pero bueno, no me gustaron mucho estas, estas armas, no es lo mío, pero si son buenas, son efectivas, si tú tienes un Aumim, y tienes dos de estas armas, y te ganas otra de estas, te puedes sacar un charanga, aunque bueno, de verdad que el Aumim, comparado con el charanga, te dan de tú a tú, cuéntame en los comentarios, si quieren que haga un video, comparando al Aumim, con las mismas armas, y los mismos módulos, con un charanga maximizado, si, ya que puedo, porque los tengo en mi cuenta personal, y en la cuenta de youtuber, fíjense acá este detalle, cuando se te pega mucho el enemigo, te pasa casi igual que el Arthur, no le puedes dar, no le puedes dar muy pero muy bien, este casi no se me pegó, pero me pasó mucho con los Scorpion, se me pegaban, y no le podía atinar, porque el Scorpion es pequeñito, y no le hacía casi daño, era como que el disparo, rozaba, y no le daba muy bien, bueno gente, me despido, que la sigas pasando muy bien, y si te gustó el video de Rogaijin, déjalo en los comentarios, bye bye,